¿Me la puedes explicar por teléfono, no, Hilda? ¿Me la puedes explicar por teléfono? O si pones la música, quizá la recuerdo. Creo que empieza con así, como un pie adelante y un pie atrás, no me veo más. Así. Ajá, sí. ¿Querés poner un poquito de la música de fondo, Pablo? Y después, creo que es hacia el lado, y hacia el otro lado, y después... Ahí va la música. Eso así. Pero es que con música tiene que ser... Ahí va la música a ver si podemos hacerla. Hilda, no sé, qué pena. ¿Por qué? Sin música, no. Bueno, como viajamos al pasado, me parece que las conexiones no funcionan porque no había... Ahí está. Ya, Hilda. ¿Estás en el portal? Eso es. ¿Qué cosa? Que dice que no funciona porque no había internet en esa época. Claro. La Andrés. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para allá hacia el lado. Un, dos, tres, cuatro. Ah, ya. Un, dos, tres, cuatro. Para el lado. ¿Cómo es? ¿Qué digo? O el tiro. Y luego es Charleston. Y luego viene el cruce de rodillas. Ah, ya. Después viene el cruce de rodillas, ¿así? Después del cruce de rodillas, ¿qué? Empieza de nuevo. Empieza de nuevo camino cuatro para el lado y viene una patadita. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y después. Giro muy en el hombro. Y después. Después levantar el pie así. Todo es cuatro. Todo es cuatro. Y después le vamos a golpear la rodilla. Ah, después es así. Golpeando la rodilla así. ¿Ya? Cuatro veces en cada rodilla. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. ¿Y qué más? Y después cruza la rodilla. Y después eso. Cruzar la rodilla. ¿Y después? Cruce de mano, ¿no? Sí. Después viene el rodillo y cuatro, cuatro. Ah, después nuevamente este. Y después giro moviendo los hombro. Y viene levantando la rodilla. Y termina así. Y termina así. Bueno, tratemos de hacer algo. Más o menos. Un, dos, tres, cuatro. y 2 1 2 2 3 y ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué pasa con la música, no sé qué pasa con la compu, acá me salió un cartelito que decía que mi sistema está andando mal y entonces las transmisiones van a ser malas. No sé. Bueno, es por la época. Claro. Tenemos, bueno nos queda una danza de Hilda, pero será la próxima Hilda, sí, ahí te leo. Y nos queda una de María Elena para cerrar, a ver si logramos un ratito más que funcione esto. Ah, yo cierro. Sí. Bueno, le daremos un broche bien romántico entonces, porque la canción... Bien romántico. Sí, la canción que traje les va a despertar muchos, muchos recuerdos y emociones. Lo terminamos todos llorando solos acá como estamos yo por lo menos, o no sé. Sí, cuando bailaban con el novio aquello. Se conoce como el guardaespaldas, pero en realidad se llama I will always love you, o sea, llamaré por siempre una cosa así de Whitney Houston. Un momento. Eh... Se la explico. Eh... A ver... Como empieza de inmediato, esperamos dos frases. Sí, a ver... Pues... Un repito. Unie. Otra atrás. Unie. 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 team. Un'en są'en. Unie. 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 y ahora empieza a verseado pero en crescendo con alta gana el mismo paso se repite pero con más falseado 1 adelante , otra cruce por delante , cruce por detrás van ahí sintiendo la música y a veces van a tener que hacer una pausa a ustedes eso se los va a dar las horas de vuelo que tengan según sus criterios Pero van a notar que la cantante cuando hace una pausa para tomar impulso, para elevar más la canción, ahí ustedes igual hacen una pausa y salen con más ganas a ese paso al centro y atrás. Ese va marcando, el paso al centro y atrás, el que va marcando entonces los hitos en la canción. Así que eso, muy romántico, les deseo un muy buen viaje y disfrutémoslo. Las primeras dos frases no se vayan. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. You, my darling, you. Bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you, you need. And I will always love you. I will always love you. I will always love you. i hope life treats you kind and i hope you have all you've dreamed of and i wish you joy and happiness but above all this i wish you love and i will always love you 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 darling i love you oh i will always i will always love you i will always love you you